Hola, soy Hilda Pérez. Yo soy parte del comité de aquí de Love and Respect o Amor y Respeto. Es una organización aquí en la comunidad de Hendersonville que ayudan con recuperación de drogas y de substancias severas. La comunidad aquí de Henderson County era una comunidad que era muy afectada por drogas y substancias como alcohol y otras cosas. Esta organización fue creada por Lexi Wilkins, que es alguien que ha caminado en ese camino de tener problemas con alcohol y substancias y la creó aquí en Hendersonville. Y la comunidad latina puede comunicarse con ellos directamente aquí y tienen a gente que ayuda a hablar con ellos y procesar todo y enseñarles qué es el camino para recuperarse de substancias o de problemas con el alcohol. La organización aquí para ser paciente o para agarrar ayuda no necesitan traer ninguna documentación o nada. Solamente piensen como si es alguien que están hablando con, se sientan cómodos. Son todas personas que han pasado por el proceso, han tenido problemas de substancias y saben cómo recuperarse y cómo componer todo en sus vidas, trabajo, familia, relaciones perdidas. Y son personas que han tenido esa experiencia y tienen el entrenamiento para ayudarlos a sobrepasar cualquier tipo de obstáculos que tengan en su camino a recuperación. Todos los servicios son gratis aquí, solamente tienen que venir y llamar, no piden documentación, no piden nada, solo su nombre y que sean abiertos a hablar y recuperarse. Si quieren o saben de alguien que quiere los servicios de esta organización, no tienen que hacer cita, pueden solo venir todos los días de la semana. O si quieren saber más información o saber un poco más del proceso, pueden llamar al número telefónico 828-595-2202.